A pesar de las críticas de algunos sectores a la nueva ley electoral, el analista Edgardo Rodríguez considera que esta normativa será de mucho beneficio, pero también envió un mensaje en torno a temas como la reelección y la segunda vuelta. No urge, no urge el tema de la segunda vuelta, es mentira, le han hecho creer algunos políticos que eso es un clamor popular, mentiras, tampoco el tema de la reelección, si alguien quiere meterse a la reelección, si ahí ya hay un presidente reelecto, por lo tanto lo que hay que hacer es plasmar eso, reformar la constitución para plasmarlo en la constitución. Los partidos pequeños denominados en algunas ocasiones como partidos de maletín se han prestado para el tráfico de credenciales, señala Juan Carlos Barrientos. Con la nueva ley estas prácticas podrían desaparecer. Creemos que lo que se trata de evitar precisamente con estas reformas electorales es eso, que ya no haya tráfico de credenciales y que el manejo de la mesa sea por parte de personas que tienen una vinculación más correcta con los partidos grandes, porque se ha dado en el pasado el caso de que los partidos pequeños no han tenido ni tan siquiera la votación de sus representantes en mesa. Integrantes de la mesa del diálogo interpartidario sostienen que la aprobación de la nueva ley electoral debe realizarse sin dispensa de debates de manera presencial, pública y con consignación de nombre al momento de la votación. Estamos a las puertas de una crisis más profunda que la que generó el fraude electoral del 2017. Hay negligencia, hay irresponsabilidad, hay dolo, no se avanzaron en reformas estructurales, nunca hubo un amplio debate, nunca se intentó construir consensos y lo que van a ver son reformas cosméticas que no transparentan ni le dan confiabilidad al proceso. Se espera que en las próximas horas la Comisión Especial de la Ley Electoral entregue a la directiva del Congreso Nacional el dictamen de la ley para que mañana pueda ser discutida. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. En Cámara Nelson Montes les informó. De Hilerita.